Y en el puesto a dedo, sigue lloviendo, sobremojado, este hombre no puede dormir, no puede comer, aunque está gordo cantidad. Ahora se sabe que el gobierno de Kenia dice que no van a pagar el rescate de 1.5 millones de los médicos que fueron secuestrados, los médicos cubanos que fueron secuestrados. Lo dijo públicamente la Mónica Juma, que parece que está Juma, Mónica Juma dijo que ellos no negociaban con terroristas y que estas personas de la organización Chabá tienen que ser reconocidos por la ONU como organizaciones terroristas y que por lo tanto ellos no piensan en ningún momento pagar ese rescate, que no lo pagan ni por sus ciudadanos, que carajo van a pagar por dos cubanos que están aquí que a nadie le importa. En realidad no lo dijo así Juma, pero lo que dejó entrever fue eso más o menos. Dice que aún ella, con ser Juma, esta señora que aquí la ves, ella dijo que en su experiencia ella sabe que los médicos serán rescatados, que ellos van a seguir negociando y que bueno que ellos saben que en algún momento conseguirán algo. Yo te dije desde el principio aquí en este programa cuando empezamos a hablar de los médicos, que no dudes tú que aquí haya gato en Makuto, gato encerrado. Ahora, escuchen bien, ahora el gobierno de Kenia está utilizando este secuestro para presionar a los organismos internacionales para que se reconozca esta pandilla de guerrilleros que ellos tienen, que se hacen llamar Chabá, como una organización terrorista en el mundo. Entonces cuando tú oyes esto, puedes pensar, no significa que haya sucedido, no estoy afirmando nada, pero puedes pensar que un gobierno atosigado, atormentado, no he escuchado en las organizaciones internacionales, que está siendo avasallado por pandilleros, guerrilleros en su territorio y que necesitan que sean reconocidos esas pandillas como organizaciones terroristas, por supuesto, para recibir ayuda, para combatirlas y todo lo demás. Pues entonces esto puede ser como un pretexto perfectamente para recibir además apoyo de Cuba. No tiene sentido, pregunto yo, no tiene sentido, claro, puesto a dedo, son dos ciudadanos de tu país. Yo sé que a ustedes en la historia, en la historia de la historia de los comunistas, ustedes nunca se han preocupado por su pueblo ni por sus profesionales. A ustedes no les importa que estos dos muchachos lo maten, lo secuestren o se queden viviendo para siempre en Somalia. A ustedes no les importa eso, yo lo sé. Pero utilicen uno un poquito de los millones de Mariela Castro en el CNSEX. Utilicen un poquito de dinero de los que ustedes están, oye, guardando, almacenando. ¿Eh? Utilízalo en salvar la vida a estos dos ciudadanos. Porque eso es lo que tiene que hacer un gobierno, representar a sus ciudadanos donde quiera que estén. Hablando de donde quiera que estén, dicen los especialistas, la gente que se está dedicando. Acuérdate que quien iba, quien está yendo a hacer las negociaciones son los viejos de la tribu, los ancianos de la tribu. Y así dice Juma, que ella está segura que van a dar fruto de las negociaciones. Dicen que los médicos están retenidos en alguna zona entre la aldea de Buale, o la zona de Buale, y el alde. Por ahí, en esa zona están. Así que ya veremos qué pasa con nuestros coterráneos, que es lamentable. Porque los pobres hombres deben que estar en una zozobra, en una... Imagínate tú en medio de un bosque, de una selva, en condiciones, sabrá Dios cómo están estas gentes, si están comiendo, si están... En fin, las cosas de la vida, las cosas del mundo, pero así es. Aquí hay otra prueba de que el gobierno cubano, la dictadura cubana, los que han sido elegidos por el pueblo, según ellos, no representan a nadie. Porque cómo es posible que Cuba no haya mandado ya a un representante a decir, oye, vengo a salvar a los míos, o una tropa de élite. Pero ustedes no tienen tropas de élite. ¿Por qué no le piden permiso a la gente de Kenia y meten una brigada de boinas rojas? A ver si es verdad que ustedes son los báparos, que ustedes dicen que sí. Meten una brigada de boinas rojas ahí en Somalia para rescatar a esta gente. Los americanos hacen así, ustedes que se pasan la vida midiéndose, comparándose con los americanos. Los americanos meten un helicóptero silencioso, como hizo con Obama, con Bin Laden, Obama, y pa, 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 pa. Una cosa, un telescopio de esos, de sensor de calor, que los ven moviéndose y todo, y dicen, mata a este, mata a aquel, mata a ese. ¿Por qué ustedes no van? ¿Por qué no mandan al Blas Roca Calderío? ¿Eh? ¿Por qué no mandas a cuatro personas del Blas Roca Calderío que espontáneamente salen a las calles a defender las conquistas del socialismo? Bueno, mándalos espontáneamente para Somalia a que vayan a rescatar a tus médicos, pero no lo haces. ¿Por qué no lo hacen? Ay, Dios mío, las cosas.